Sí, muy preocupados por este tema. Estamos viendo cómo tanto la provincia de Río Negro, encabezada por el gobernador Beryl Tinec, como la provincia de Neuquén por el gobernador Figueroa, están haciendo los pertinentes reclamos a Nación para que las provincias tengan participación en las nuevas concesiones de las hidroeléctricas, donde prácticamente se está dejando a las dos provincias afuera. Deberíamos expresarnos en defensa de nuestros recursos naturales, del tema agua, porque realmente nosotros estamos entregando recursos a Nación a cambio de nada. Un poco la idea también, junto al presidente de la legislatura, Pedro Pesati, es hacer un estudio minucioso en estos últimos 30 años que estuvieron concesionadas las represas, de ver cuánto perdió Río Negro en base a lo que se llevó Nación por la venta de la electricidad. Tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos para que Nación entienda y comprenda que no puede dejar afuera a la provincia de Río Negro ni a la provincia de Neuquén en este nuevo acuerdo, nuevas ventas hacia sociedades anónimas privadas que pretendan. Nosotros tenemos que pensar que más allá de la generación de electricidad, aguas abajos también tenemos producción en los valles irrigados. Y la verdad que también tenemos que cuidar esa situación porque venderse las hidroeléctricas a empresas privadas y no tener participación en esa situación, no solamente para que nos vuelva en regalías como debe ser, sino que también en el cuidado y en el uso del agua. Bueno, pues no solamente estamos entregando electricidad, sino que también tenemos que cuidar la producción de todos los valles irrigados que tenemos en la provincia. Nosotros hoy realmente estamos pagando muchísimo más la electricidad que lo que pagan en otros lugares del país y somos la fuente generadora de electricidad con los recursos y el agua provincial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!